Hola, soy Mauricio Córdoba. Tengo el gusto de participar en este proyecto, a la orilla del camino. Estamos ahorita en Hidalgo, ya tenemos varios días grabando en locaciones maravillosas. Hemos estado en Cempuala, nuestra base de trabajo ha sido el pueblo de Tepeyahualco. Hemos tenido la oportunidad de convivir, de aprender, incluso de disfrutar de las festividades de este pueblo. Bueno, ha sido una experiencia muy divertida y muy enriquecedora. A la orilla del camino es un proyecto que nos habla de, podría ser cualquier lugar de México, un pueblo que a cualquiera nos resulta cercano o fácil de identificar. Todo gira en torno a nuestra protagonista Lola, encarnada por nuestra amiga y gran actriz Nadia Anaya. Es la típica mujer de pueblo que es objeto del amor o del deseo de muchos de los varones, desde el hacendado hasta el trabajador. En este caso mi personaje es Juanito, es un hombre que sabe hacer carpintería, que sabe hacer plomería. Es trabajador y su vida es muy sencilla, muy inocente en realidad. Las vidas de todos se entretejen a partir de esto, de esta pasión que sienten por Lola y de los deseos que cada quien quiere cumplir con ella. Veo en este proyecto, un poco de este dicho popular de Pueblo Chico, Infierno Grande. Vemos que en un pueblo tan pequeño no hay como realmente gran cosa que hacer. O vas a la cantina, o vas a la iglesia, o vas a echar chisme con la gente. Y en ese sentido, se comenta, la vida de todos está en boca de todos. Y es un ambiente sofocante que ya tiene cansada a nuestra protagonista y ella busca la oportunidad de cambiar su destino. Ella ha llevado una vida muy difícil, de abandono, de soledad. Y eso la mantiene a la defensiva. Mi personaje, Juanito, está enamorado realmente de ella. Y aunque obviamente se percata de que es una mujer bella, desea vivir con ella de una manera honorable y de una manera honesta. Yo tengo la oportunidad de trabajar y ver de cerca el trabajo de actores consumados de una gran trayectoria, como Marta Mariana, Juan Vera, al hombre rico del pueblo, que es Héctor Parra, al gran actor Guillermo Quintanilla, a Gerardo Amaya, que hace el papel igual de un joven que acaba de llegar al pueblo. Todo parte como de un centro, todos confluimos en este tejido dramático, tejido emocional. Roxana Saucedo tiene una participación importantísima en este proyecto, que yo creo que va a ser muy interesante, como les decía, porque nos habla de este lado funesto que pueden tener los pueblos. Pero por lo menos yo en mi personaje o en mi interacción con Lola, veo también algo de la sencillez y de la honestidad que hay en la vida de provincia. La gente de provincia tiene esa capacidad de ser hospitalarios de brindar lo que tienen, comida, sus experiencias de vida, de una manera sencilla, simple, y que de cualquier modo nos llegue al corazón. Los invito a que chequen nuestra página, deimosfilms.com, para que vean los avances, para que vean la parte, todo lo que hay detrás de realizar un proyecto así. Esperamos que este proyecto logre comunicar algo de las emociones o de la trascendencia de las relaciones humanas. Y esperamos, obviamente, que disfruten este filme. Y pues bueno, gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.